Por ahí este corrido, por ahí del estado de Chihuahua, esto se llama Las Tres Muertes de Valerio y dice, suena La otra tragedia fue corrida en los llanos De Valerio Con tres malas asesinas, tres individuos murieron La causa en el zafarrancho, fue por agravios y celos Para el 20 de noviembre, el hecho fue cometido Tres vidas se despidieron, quedando varios heridos Varios de los asistentes, con su sangre se tiñeron Eduardo Sánchez fue muerto, por los hermanos de Guerrero Fueron dieciocho balanos, en sus cuerpos los hicieron Varios de los asistentes, con su sangre se tiñeron Y habían cruzado palabras, como retando su muerte Y cuando estaba en la cancha, le topó la mala suerte Me dice Emilio Guerrero, Sánchez puedes defenderte Y hasta Chihuahua, amigo, por acá está Valerio Y toda la rechería Cuando Sánchez cayó al suelo, pedido de gravedad Pudo sacar su pistola, y al momento disparar Dándole cínicos balazos, en el cuerpo a su rival Solió Gerardo enseguida, y a ver a Sánchez tirado Y le dice que hayas tan viva, eso no te has tirado Por la treinta y ocho super, Sánchez murió atribillado Del conjunto que tocaban, dos integrantes murieron Fueron varios de los balazos, en sus cuerpos los hicieron Sus pobres institucionales, de luto se ensombrecieron Fueron varios de la palomita, por el ancianos de Valerio Llévales un...